Tenemos en la mesa y agradecemos mucho al doctor Manuel Ayiz Pelayo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que nos acompaña el día de hoy, te agradezco mucho. Al contrario, don Raúl, mucho gusto. Don Eduardo, que estoy diciendo, ahora sí ya me van a correr de aquí, perdón. No, para nada, el nombre es lo de menos, oye. No, don Eduardo, gracias. Fíjate que estamos preocupados porque en la Cámara de Senadores no han decidido por nombrar a esto que es el fiscal anticorrupción, como que la mesa del propósito de erradicar la corrupción en México ha seguido cojeando. Muchos ciudadanos, muchas personas, no alcanzamos a dimensionar qué se entiende jurídicamente por corrupción y en dónde estamos. ¿Nos podrías poner en contexto? Bueno, sí. Voy a empezar por la última pregunta. Una señora Rose Ackerman, que es de las mejores especialistas que han analizado el tema, ella define la corrupción como el uso de bienes públicos para fines privados o el abuso de bienes públicos para fines privados. Ha habido mejores definiciones. La otra vez platicando con un compañero tuyo, le comentaba yo, bueno, vamos a dejarlo aquel que viola nuestras leyes. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la corrupción? La corrupción no solo es el que desvía el dinero público, es el que omite hacer su trabajo, el que omite castigar a quien se le debe de castigar, el que omite cobrar lo que se tenga que cobrar. Con eso que me estás diciendo, la corrupción entonces de manera jurídica se estaría estableciendo que es la que realizan los funcionarios públicos, pero la sociedad también se ha corrompido, se ha descompuesto, ¿no? Donde hay uno adentro, hay uno o varios afuera y en medio. De hecho, un tema que yo creo que ya no queda duda es cómo acabar la corrupción. Bueno, muchos hablan de prevención, estoy de acuerdo totalmente, pero yo ahorita lo que pienso es que a la sociedad lo que la insulta es la impunidad. Y en el momento en que se empiece a acabar la impunidad, en ese momento se va a mandar el mensaje a la sociedad de que existe un riesgo por la falta de integridad. En el momento en que el corrupto vea que a su compañero de su gremio X, corrupto, ya lo agarraron, ya la va a pensar dos veces antes de realizar un acto de corrupción. Ahora, sin embargo, ¿sólo basta con agarrar al grandotote o lo que es muy fácil, al chiquitito? No, la doctora Cazar, en su libro este de México, Anatomía de la Corrupción, y el doctor Garzón, y muchos que se han dedicado a este tema, dicen no, se debe de ir arriba, abajo, en medio. Nada ganamos con solo colgar, como se hacía en el siglo XIX, de la alóndiga de granaditas a alguna persona importante y con eso mandar la señal. No. Si lo que queremos verdaderamente es mandar una señal adecuada, creíble, que verdaderamente rebaje la impunidad, hay que desmantelar las redes de corrupción. En medio, abajo, arriba. ¿Qué es lo que molesta al empresariado? Perdón, a ustedes mismos que son empresarios, ¿les molesta que se hable de un 5, 10, 15 o lo que sea? Porque así le decían, percento, sea un 10, 15, 5 por ciento por esto. Que vaya uno en la carretera, una carretera de concreto, y de repente hay hoyos y baches. ¿Qué quiere decir? Que el residente de la obra, el que representa al gobierno, no se fijó, o no quiso fijarse, o le dieron algo para que no se fijara, y en lugar de una concentración de 300, le puso 130 por decir una cuestión. ¿Qué nos molesta? Que de repente estamos nosotros haciendo la fila y la fila no camina, ve uno que por atrás entra alguien y curiosamente alguien que estaba formado atrás de uno, de repente ya salió. Todo este tipo de cosas, todos nos insultan como sociedad. Y la única forma de empezar, acabar con eso, es verdaderamente atacar la corrupción. Eso es lo que le tocaría al fiscal. Tú me decías hace un momento una pregunta. ¿Qué ha pasado con el proceso? Ha sido un proceso largo, un proceso muy acucioso, donde en alguna parte del proceso participó la sociedad civil, como lo voy a narrar muy rápidamente. En octubre sale una convocatoria, en la cual nos inscribimos 32 personas. En esa convocatoria nos pidieron todos los papeles habidos y por haber, que bueno, porque es la manera de probarle a la sociedad de que quienes están concursando tienen la calidad y cumplen con el perfil. Exactamente. Mi expediente, por ejemplo, tiene 1.900 cuartillas, un poquito más, que además me las pidieron en dos tantos y certificadas. Para demostrar que sí. Sí, además lo que pedían era que nos propusiera una institución pública. A mí me propusieron en ese entonces 39. Luego antes de comparecer tuve la oportunidad de mandar varias. Ahorita ya rebasaron las 50 de las instituciones como la UNAM, la UP, todo el sector empresarial, el gremio de abogados, el gremio de contadores públicos, el gremio de agentes aduanales, etcétera, etcétera. El gremio periodístico. Ah, perdón, el gremio periodístico también. Y la verdad es que de ahí nosotros pensábamos que iba esto a salir a diciembre. En diciembre salió una prórroga muy entendible porque se cruzaban las vacaciones de fin de año y la verdad que bueno que estén verdaderamente investigando a todos los que estamos en este proceso. Sí, pero los tiempos se están acortando. Totalmente. Yo recuerdo que iba a estar el fiscal dos años, después 18 meses. Ahorita ya va en 16 y si lo aprueban en junio o agosto, pues ya estará en 14. ¿No llegará el momento en que nada más se tome la posesión y tenga que hacer entrega? Yo creo que ya estamos llegando a un punto límite. ¿Cuál es? Primero, por Constitución 27 de mayo de 2015, por las reformas legales que hubieron y las nuevas leyes, 18 de julio del año pasado quiere decir que el 19 de julio de este año tiene que estar funcionando el sistema. Y aquí hay un tema. Hay algo que no ha entrado en vigor, que es el Código Penal. La reforma, no, si entra en vigor el Código Penal, lo que no entra en vigor son las reformas al Código Penal. ¿Por qué? Porque las reformas al Código Penal corren de la mano con la designación del fiscal especializado en materia de delitos relacionados con actos de corrupción. Pues está haciendo eso, ¿no? Claro. Porque estamos quedando retrasados. Ahora, ya hubo comparecencias, ¿eh? Manuel Allívis Penalayo, a ver, tú has sido presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, señor. Yo considero que los actos de omisión también son corrupción. Por supuesto. Aquí no están cometiendo los señores senadores un acto de omisión porque no están cumpliendo con su deber. Mira, yo mientras no rebase la fecha límite, creo que no. Ahora, ¿qué me gustó? Me gustó, por ejemplo, que en la comparecencia no solo comparecimos ante la Comisión de Justicia y ante la Comisión Anticorrupción, sino también ante un comité de acompañamiento formado por personajes muy limpios, probos y muy importantes de la sociedad civil. Eso, de alguna manera, dio, creo que mucha validez al proceso. De los 32 que éramos, creo que ahorita quedamos un poquito menos de 20 porque, según yo, eran 23. Y cuatro fuertes, ¿no? ¿Mandé? Cuatro fuertes. Bueno, son los cuatro que seleccionaron, de los cuales uno ya no está. De los que seleccionó la sociedad civil. Quince, que ya no está el que hizo copia de... No, no, esos eran dos y fueron al principio. No, el que no quede es el que ahorita es director general de profesiones, el doctor Espino, una muy buena persona. Quedamos, namastres, de los de ellos. Todavía quedarían los otros. Manuela Lluís Pelayos, nos quedan dos minutitos porque ya ves cómo corta esto. Sí, claro. Yo te pediría que me resumieras en un corto. ¿Qué importancia tiene este fiscal? Porque ya se ve todo como un manejo político, un desaseo, como que no se le está cumpliendo a la sociedad. A los, eh, Juan Pueblo, a los de a pie. Como yo. ¿En qué nos beneficia el fiscal? Hay, de los cuatro ejes del Sistema Nacional Anticorrupción, dos son, bueno, uno es sancionado, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde el punto de vista administrativo, pero la persecución, la investigación y persecución de los delitos que en materia de corrupción, exactamente, es lo que hace o lo que va a hacer el fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Por ejemplo, en el caso de la diputada Eva Cadena, ¿el fiscal tendría que meter las manos a traer el asunto? A traería, podría traer el asunto, por supuesto, y tendría que revisarlo. Pero además hay una cosa, este fiscal, ¿qué es lo que va a hacer este fiscal de transición? Dejar andando la fiscalía, tiene que ser alguien, no me estoy poniendo, tiene que siente las bases para que esta institución sea cada vez más fuerte, para que evolucionemos a lo que yo en algún momento comentaba contigo, que evolucionemos una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción a una división anticorrupción. Lo que estamos buscando es una institución que funcione en coordinación transversal con todos los ejes, los demás ejes del sistema. Y definitivamente tiene que empezar a más tardar el 19 de julio de este año. Se tiene que armonizar, ya no podemos permitir que se sigan dando estos alargamientos los tiempos, porque la sociedad ya no da más. Manuel Ayudis Pelayo, te agradezco infinitamente el que hayas estado el día de hoy con nosotros, pero te invito a que la próxima semana sigamos con el tema, porque a mí me gustaría ir desglosando lo que es la parte jurídica y veamos qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Si ya las instituciones de gobierno no están actuando, bueno, pues por lo menos la sociedad empieza a meter la mano. ¿Te parece? Me parece muy bien y muchas gracias. Te agradezco infinitamente. Al contrario, es un honor para mí. Es el doctor Manuel Ayudis Pelayo, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.